Música Una casa divina, una galilea y un arancón flor Ahí en la tatera como testigo no hay un tiempo mejor Un carro añorando de costado al puesto no caldito está Sueñan los camioneros de esta victoria en aquel carazón Música 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 Si con una mujer tiene pretensiones, nunca oculta su disgusto a su rival Ponderito es un dueño de picaflor, con el gusto se hace ver, con otro se hace sentir Es un dueño de juguetón, que también es un amigo fiel, pero es peligroso y se lo roban el banco ¡Gracias! 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 Termino remojado por mangas de rubia fresca, trae mi canto cerebro y tal color y la viajera que le cola a otros vientos, buscando a la primavera. Como aromito en los montes que perfuman los paisajes, se va diciendo tu nombre al vibrar de mi cordaje, mi canto se va leteando a tu imagen de vergel, cual un sol que está alumbrando a un cálido atardecer. Yo vengo de esos lugares donde el sol quema la pena, donde la riego se empeña a ser la tierra más buena, por eso mi canto trae un mensaje de hermandad, a los que un día dejaron aquel mi campo. ¡Gracias! 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 Se ha perdido, por esta vez surge el verdadero amor, prolonguevo esos momentos tan queridos, y matemos si es que vive un resquemor, vida mía, eres toda mi alegría. No te enpeñes en brindar de soledad, no me acuses a regreso de tu vida, las heridas ya no deben continuar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!